El IBEX 35 ha vuelto al rojo y ha vuelto a perder los 10.500 puntos después de caer un 0,47%. El selectivo no está registrando su mejor racha, ya que de las últimas seis jornadas, 5 ha cerrado en negativo. IAG ha sido quien ha liderado las caídas después de ceder casi un 2% seguido de Grifols y de Mafra. En el otro lado, los valores acereros han sido quienes han tirado del IBEX para que terminase en positivo, aunque finalmente no ha podido ser. ArcelorMittal ha subido un 1,6% y Acerinox cerca de un 1%. Entre los pesos pesados del IBEX hay que destacar que solo Telefónica ha conseguido cerrar en verde con una subida ligera del 0,06%, pero que le ha permitido situarse por encima de los 9 euros que llegó a perder ayer durante la jornada. Además, las posiciones cortas en el capital social de la Teleco han subido hasta el 2,66%. Inditex, por su parte, ha sido el peor de los pesos pesados después de caer un 1,2%. Banco Santander también ha caído un 0,8% a pesar de que Citi haya apuntado que la compra de Popular hace que su rentabilidad suba hasta el 24%. En el viejo continente, las bolsas han cerrado con signo mixto, mientras en Wall Street se cotiza con caídas a la espera del discurso de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, este miércoles. El petróleo se ha dado la vuelta y cotiza con subidas cercanas al 1% y el euro también sube en su cambio frente al dólar hasta los 1,14 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.